El INAI instruyó al Hospital Juárez de México buscar y dar a conocer la información de los productos o servicios recibidos o prestados por la empresa Absten Diagnostic SADCB durante el presente ejercicio fiscal. Esta resolución, presentada por el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, se da luego de que el hospital negara haber celebrado contratos con Absten SADCB y que de hecho tampoco tenía registro de su participación en procedimientos de contratación. Sin embargo, en el análisis del caso se consideró que el sujeto obligado realizó una búsqueda con un criterio restrictivo, ya que al revisar su portal de obligaciones de transparencia, encontró que el hospital contrató de forma directa a la empresa Absten Diagnostic en enero del presente año. Del estudio efectuado vamos a llegar al punto concreto. Resulta que el nombre que se menciona no es exacto literalmente, pero claro que se tendría que saber a cuál se refiere. Si bien en su solicitud el particular estableció que la denominación social de la persona moral era Absten SADCB y no Absten Diagnostic SADCB, lo cierto es que el criterio utilizado por el sujeto obligado resulta ser restrictivo debido a que el derecho de acceso a la información debe garantizarse sin perder de vista el principio de máxima publicidad. Son estos casos de literalidad absurda con la que se exige por parte de los sujetos obligados que el particular tenga o ponga todos los datos precisos. Si hay un cambio de una palabra o de una letra o hasta de un elemento adicional, no existe esa persona. Por lo anterior, el pleno del INAI determinó revocar la respuesta del Hospital Juárez de México y le instruyó para que realice una nueva búsqueda de información a fin de que la entregue al solicitante.